El espacio Las Guarmis del Barrio, nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del Barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Denise Herrera, son Las Guarmis del Barrio. Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly, identifícala por su color magenta. Buenos días, mis queridos amigos y amigas. ¿Cuántos dilemas tenemos en el Ecuador de hoy en día? Los vamos a revisar, vamos a compartir mucha información durante nuestro programa de Las Guarmis. Les saluda a Sofía Montoya en esta mañana. Más adelante estará con nosotros Denise Herrera. Ella, el día de hoy, se ha trasladado a la Universidad Central para hacer un sondeo, para conversar con los estudiantes, con los dirigentes universitarios sobre el tema del porte de armas. Este es uno de los temas centrales de nuestro programa el día de hoy. Pero queremos empezar haciendo mención a lo que nuestro compañero Brian Espinosa nos ha compartido sobre la situación de las familias que necesitan ayuda urgente en Alausí, provincia de Chimborazo, con la situación del deslave. Son muchas las familias damnificadas. Hay unas historias muy tristes, muy dolorosas. Brian ha regresado, pero está en contacto con las familias con las que pudo conversar, a las que pudo tratar de entender en ese momento su dolor. Y esta es la historia que nos presenta. Sobrevivir, pero a qué costo. Sobrevivir y empezar de cero. Es lo que de ahora en adelante tendrá que pasar Patricia Arrieta, Don Miguel Villa y Gisela Montes de Oca. Todos de distintas familias. Patricia tiene 31 años y desde hace 27 vive en Alausí, pero en el deslave perdió su casa. Ella vivía con su madre de 70 años y su hija de 12. Fue una noche inolvidable porque hemos perdido todas nuestras cosas, porque si nos descuidábamos un poquito más, perdíamos hasta la vida. Y si es que ustedes escuchan que mi voz se ha quebranta, porque no es para menos, es por lo que se perdió todo nuestro hogar, nuestras cosas. Son materiales, pero se consiguió con mucho esfuerzo y dedicación. Don Miguel tiene 59 años. A sus 22 llegó al barrio Nuevo Alausí. En el deslave perdió absolutamente todo, pues los más de 2 millones de metros cúbicos de tierra arrasaron con su casita propia, que la construyó con tanto esfuerzo. Yo quedé así, así como me están viendo ahorita. Y yo que di cuenta, mi hija dice, ya se acabó la casa. Ya no puede hacer nada. ¿Cómo se siente? Pues ya me queda en la calle absolutamente. Ya no tengo nada. Ahorita no tengo nada. Don Miguel sostiene el llanto y nos cuenta que se salvó junto a su esposa y su hija de 20 años. Y hoy buscan un nuevo hogar para volver a empezar. Al igual que Patricia y Don Miguel, Gisela Montes de Oca perdió toda su casa, pero también a su padre, a su hija, a su hermana y a su sobrina. Lo perdió todo. Como pueden ver, está todo desastroso, está todo caído. No sé nada de mi familia, hasta mi papá, mi hermana, mi sobrina y mi hija. No sabíamos nada de ellos. No sabíamos que las cosas iban a la vida. Aquí está toda desolada, está toda ira. No hay nada, no queda nada. Era lunes. Habían pasado 12 horas de la tragedia y todavía no encontraban a sus seres queridos, pues la ayuda ni siquiera llegaba al barrio Búa, en Alaucí. Golpeados por una tragedia, que sí, se pudo evitar, poniendo el cuerpo y soportando el dolor de perderlo todo. Gisela, Don Miguel y Patricia están resignados a empezar de nuevo, pero ya no en Alaucí, pues tienen mucho miedo de que un nuevo deslizamiento, esta vez, les arrebate su vida. Para Radio Pichincha, Brian Paul Espinosa. Empezar de cero es lo que les toca a estas familias, ¿no? Después de que este deslizamiento de gran magnitud cubriera una zona de 24.3 hectáreas, según el reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Nosotros en la Radio Pichincha tenemos los contactos de estas familias, si usted quiere, pues aportar de alguna manera. Es muy difícil, es muy complejo, lo entendemos. Las donaciones se centran en ropa, en vituallas, que en este momento también son urgentes, pero las necesidades, pues realmente deben ser respondidas por el Estado. Debe haber una política integral en este momento de atención a las víctimas, de atención a las personas que se sienten solas, que sienten que, pues no se está haciendo todo lo posible, todo lo necesario para darles algo de bienestar después de pasar por este dolor tan profundo, de perder a sus seres queridos, de perder sus casas, de perder el esfuerzo de toda una vida. Las cifras hasta el momento hablan de que se han recuperado 28 cuerpos. Sin embargo, hay 60 personas desaparecidas, 60 personas que están bajo tierra y cuyos cuerpos probablemente no se vayan a recuperar. Revisábamos lo que dicen los cuerpos de bomberos de las distintas ciudades que están aportando allá en Alausí y hablan de que este fin de semana podría evaluarse la situación de si seguir buscando o no, porque es muy improbable que evidentemente haya alguien con vida bajo tierra. Sin embargo, las familias esperan que se puedan recuperar sus cuerpos, porque también es importante ese último adiós, el despedirse de sus seres queridos. Hay familiares de 28 personas que han sido recuperados sus cuerpos, que han podido enterrarlas, que saben dónde están, que pueden ir a llorarles, que a veces eso es tan necesario. Es una afectación muy dura, muy terrible la que se siente, la que se vive en Alausí, en la provincia de Chimborazo, y pues nuestro llamado siempre sí es a la solidaridad. Nuestro país está pasando por momentos difíciles, primero porque hay dificultades también de coordinación de la ayuda por parte del Estado, sin embargo, es necesario que nosotros lo que podamos hacer, lo hagamos, y así sea poquito, les va a servir muchísimo a las personas que hoy por hoy están en Alausí. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, 9 con 11 minutos. Otras noticias antes de pasar al tema central que les habíamos planteado el día de hoy, pues lastimosamente tenemos que informar acerca de que la policía dio cuenta de que se encontró el cuerpo de un ciudadano que estaba en calidad de desaparecido. Danilo Naranjo González fue visto por última vez en el sector del Coliseo Rumiñahui, y es lo que decía la Policía Nacional, sin embargo, su familia ha hablado de otras circunstancias. El día de ayer han encontrado que tras activar los protocolos, o han informado, perdón, que tras activar los protocolos de búsqueda en la vía Conocoto, se localizó el cuerpo sin vida de Danilo N., dice la policía que no presenta signos de violencia, desapareció el 1 de abril, sin embargo, su familia, lo que hemos podido conocer directamente es que, pues aparentemente habría sido drogado. Primero se empezó a manifestar que el dinero de sus cuentas había sido retirado, pero las circunstancias deben esclarecerse. Nos llama muchísimo la atención también de que la policía, de alguna forma, resalta esto, no presenta signos de violencia antes de realizar ninguna investigación, no que se pueda sustentar mejor lo que se está manifestando en torno a esto. Solidaridad con su familia es otra de las personas desaparecidas que lastimosamente aparece sin vida su cuerpo, ¿no? En el 2023 los reportes de personas desaparecidas han aumentado, según cifras oficiales, solo entre enero y el 13 de marzo de este año el Ministerio del Interior registró 1.531 personas desaparecidas y logró localizar a 1.153. ¿Qué pasa con las otras personas que han desaparecido en nuestro país? Realmente es alarmante también esta cifra. Todos los días más carteles y más carteles de personas que desaparecen y los familiares sienten que no se hace lo suficiente para buscarles inmediatamente. Lo último que queremos repasar para cerrar este bloque es el tema del robo a la cafetería en el sector de la floresta el día de ayer. Es muy lamentable que no se pueda siquiera salir a un lugar a tomar un café o pensar en que usted puede ir a trabajar con su computadora en algún lugar que usted elija. Y este robo en el sector de la floresta realmente sorprende muchísimo porque se siente a que, a pesar de que se sabe que son sectores de riesgo, sectores donde hay delincuencia, pues no hay patrullajes. Vienen, si ustedes se van a fijar en la imagen de los exteriores, en motocicletas, pues entre varias personas, y entran a la cafetería y realizan este acto delictivo. Ni siquiera les da pena que se les vea los rostros. Es una impunidad total lo que vive este país, que los delincuentes no le tienen miedo a nada, a nadie. Ayer veía otras imágenes de la policía diciéndoles a los delincuentes que se tiren al suelo y no les hacen caso. La policía está pintada en este país, por un lado, y por otro lado tampoco aparece, ¿no? Uno esperaría que por lo menos aparezcan. Y en este caso también se ha dado cuenta de que incluso después del robo, pues se localizó el celular en el Montúfar, el famoso Montúfar, en el centro comercial y no fue la policía, no les ayudó para ir a recuperar el teléfono. Ahí venden las cosas robadas, lo saben, pero no hacen absolutamente nada con esa información y los ciudadanos es por eso que se sienten totalmente desprotegidos. Se imaginan ustedes, pues, esta circunstancia con alguien que tuviera un arma ahí hubiese sido un desastre, porque en este punto de la historia de nuestro país decimos por lo menos que nos roben y no nos maten. Y entrar en un enfrentamiento, en esa guerra entre ustedes y los delincuentes, como dice el presidente, es sumamente peligroso, porque si es que usted tiene un arma, amigo o amiga, ¿sería capaz de usarla? También es una pregunta que es importante que se la diga, que se la reflexione muchísimo en torno a este tema. Y precisamente vamos a escuchar una nota que nos ha preparado nuestra compañera Denise Herrera sobre el tema del porte de armas y ese anuncio que se hizo en nuestro país. Es un anuncio que agita a la población. El presidente Guillermo Lazo anunció la autorización de la tenencia y aporte de armas de uso civil como parte de una serie de medidas para combatir la violencia exacerbada que golpea a Ecuador. Uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. La cruzada por la seguridad es la estrategia que impulsa el gobierno para combatir la inseguridad. También decretó estado de excepción en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos, los sectores de la costa más azotados por la delincuencia. El anuncio no ha sido bien recibido por una parte de la población ni por las organizaciones de derechos humanos, que han inundado las redes sociales con pronunciamientos en rechazo de la medida. Esta medida que ha tomado el presidente de una forma injustificada, irresponsable, no solamente es esa, tiene esas características, sino también es una medida que viola, ¿no es cierto?, las obligaciones del Estado de crear este marco preventivo, normativo, que favorezca el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Específicamente hay derechos que están siendo amenazados por esta disposición, como son el derecho a la vida, el derecho a la integridad. En medio de noticias que sacuden diariamente a la población, ahora las situaciones que se desprenden del uso de armas para civiles será otra realidad para los ecuatorianos. Según Amnistía Internacional, más de 500 personas mueren al día a causa de la violencia con armas de fuego. El 44% de todos los homicidios cometidos en el mundo conllevan violencia armada. Entre el 2012 y 2016, en el mundo, se produjeron más de un millón de muertes relacionadas con armas de fuego. Esta es una de las industrias más rentables, la tercera industria más rentable de todo el mundo. Pero hay una diferencia, es que el portar un arma de manera legal en países de América Latina, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, es un acto tremendamente costoso, para ponerlo en cifras. Un arma vendida por Indumil, la industria militar colombiana, puede oscilar entre los 5 a 10 millones de pesos, es decir, alrededor de unos 2.000, 2.500 dólares, con el permiso de uso y todas las restricciones que ello conlleva. Obviamente, con el nivel de ingreso de nuestros países, el salario mínimo en Colombia es de 220 dólares, eso excluye a una parte muy sustancial de la población. Eso lo que origina es que haya un mercado ilegal, un mercado negro de armas, que fomenta, por supuesto, situaciones de falta de seguridad, alteración de orden público y criminalidad. En cambio, en Estados Unidos, el comercio de armas es una industria tremendamente rentable. De hecho, se dice que Estados Unidos tiene una parte sustancial de su aparato industrial fundamentado en la producción y la venta libre de armas. La violencia relacionada con las armas de fuego en América Latina y el Caribe también se ve exacerbada por las armas que provienen de Estados Unidos. Unas 200.000 armas de fuego procedentes de Estados Unidos cruzan la frontera de México cada año, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos. De febrero del 2021, una cruel realidad que ahora divide aún más las opiniones en Ecuador. Organizaciones de derechos humanos han expresado que buscarán la manera legal para revertir esta decisión. Informo para las Guarmis, Denise Herrera. 9 con 19 minutos. Bueno, hay un contexto. Nos acompaña ahora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, y le preguntamos qué consecuencias tendrá armar a la sociedad civil en interno. Conversábamos y decíamos, no es una discusión ya en este momento, es un hecho que pone en riesgo la vida de las personas. Lady, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con las Guarmis. Buenos días, querida Sofi, queridas oyentes y queridos oyentes. Para mí es un gusto poder estar aquí. Sí, si podemos resumir este decreto 707 sacado por el presidente Lazo. Podemos resumir en una sola palabra, violencia. Esto es lo que nos va a traer este decreto que flexibiliza el porte de armas. Se ha demostrado estadísticamente que la violencia aumenta con flexibilizar este tipo de medidas. Y ya hemos hecho, nosotros hemos visto un análisis comparativo de cómo estaba la situación de violencia en nuestro país en el 2016. Cuando había una institucionalidad, cuando había unas políticas encaminadas a tener una política criminal, ¿no es cierto?, que podía mantener en cinco la tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Hoy por hoy, en el 2023, hemos quintuplicado esa cifra. Qué locura. Es decir, hay 25 muertes por cada 100 mil habitantes. Entonces, en este sentido, también es importante mirar de esta, cómo ha acelerado esta cifra, también el porcentaje de estos hechos violentos que se dieron con armas de fuego. En el 2016, solo el 46% de estos actos de violencia se cometeron con armas de fuego. Sin embargo, haber limitado la institucionalidad de todo el sistema de seguridad en nuestro país, eliminado los ministerios, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia, flexibilizar los controles en los centros de rehabilitación social y permitir que las mafias tomen el control de los centros, ha hecho que este porcentaje siga aumentando a tal punto que en el 2021 el 73% de los hechos violentos se dieron con armas de fuego. Y ahora que vamos, en el 2022, cerramos con el 86%. Qué locura. Ya el 86%. Quiere decir que seguramente con esta medida que ha tomado el presidente Lazo de una forma totalmente arbitraria, yo creo, hasta antojadiza, queriendo generar un distractor de los temas reales de los que tenemos que estar discutiendo, cómo es quién asesinó a Cherres, cómo es el juicio político, nos tiene hablando de estos temas, ¿no? Entonces, seguramente el 2023 vamos a terminar el año con una cifra altísima en muertes violentas y con gran impacto en lo que tiene que ver el uso de armas de fuego. Ahora, lo que me hace pensar estas cifras que usted está compartiendo, Ledy, es que en nuestro país circulan muchas armas ya y no ha habido un esfuerzo por desarmar a los delincuentes, por desarmar a las personas que ya tienen armas, sino todo lo contrario. Ahora es como que, más bien, a mí el tuit que fue un derroche de sinceridad que luego tuvo que bajarse el presidente de la República, porque seguramente alguien le dijo, oiga, vea, no sea tan sincero, eso de la guerra entre ustedes y los delincuentes me dejó fría totalmente, porque es eso, es buscar que en nuestro país exista una guerra y no sé si tiene la dimensión de lo que significa el término guerra. Así es, finalmente, yo creo que ese tuit fue, como usted lo dice, sinceró la postura del presidente que está traducido en este decreto, porque lo que nos está diciendo es, yo no puedo controlar la política de seguridad, que por cierto, es una facultad restrictiva del Estado, yo no puedo garantizar la seguridad a los ciudadanos, encárguese ustedes de esta guerra entre la delincuencia y ustedes. Eso fue lo que dijo, y eso es justamente lo que se traduce en este decreto. Por esta situación, yo creo que es también imperante, ya el país no puede soportar más esta situación, que tengamos un presidente indolente con las vidas de los ecuatorianos, porque este decreto no es solamente un documento legal que establece ciertos requisitos para el tema del porte de armas, sino que es una condena de muerte a los ciudadanos ecuatorianos. Está, en lugar de desarmar a la delincuencia, que sería lo adecuado, en lugar de radicalizar los controles del porte de armas que tiene, que tiene la delincuencia que ha sido abusado por el crimen organizado, arma a la ciudadanía. Eso no va a generar de ninguna forma que los ciudadanos estén seguros o que salven sus vidas, al contrario, va a generar mayor violencia. En los Estados Unidos, en el 2005, se hizo un análisis de cómo afectaba esto en los hogares, por ejemplo, el tener un arma lista, cargada para ser usada. En el 2005, 7 mil niños fueron revisados en emergencias por hechos vinculados al uso de armas de fuego en el hogar. Entonces, ¿quiénes van a ser los más afectados? Obviamente, en la casa, los menores de edad, adolescentes, tomando en cuenta el contexto en el que vivimos, en el que se ha generado todo este problema de salud emocional, ¿no es cierto?, de salud mental, los suicidios. Se incrementan los suicidios. Los suicidios incrementan. El tema de los femicidios, igual, porque obviamente tener un arma lista, cargada para ser usada dentro de un hogar donde existe ya violencia, porque acuérdese que en el 2022 cerramos con 332 muertes de mujeres por femicidio, de ese cerca del 40% fue con arma de fuego. Entonces, esa cifra seguramente va a duplicarse. Ayer veía, Ledy, un tuit, otro tuit sorprendente, porque la verdad es que he visto muchas cosas difíciles de creer, insólitas, sobre este tema. Janet Inostrosa dice que las mujeres deberíamos, con esas cifras, y utiliza el mapa de la Fundación Aldea, que tanto ha explicado el tema de la vulnerabilidad que tienen las mujeres frente a este contexto de violencia patriarcal que tiene nuestro país, y dice, las mujeres deberían ser las primeras entrenadas para tener un arma en sus casas. ¿De qué estamos hablando? Lastimosamente no se ha entendido justamente lo que significa el tema de la igualdad, ¿no es cierto? Las mujeres no nos tenemos que defender. Esto simplemente no tiene que pasar. Las mujeres no debemos estar amenazadas por nuestras parejas, por nuestras exparejas, en el lugar donde deberíamos estar seguros, que es el hogar. Entonces, obviamente son medidas que se toman de forma antojadiza, con ningún criterio técnico, porque para esto debe haber una planificación. Esto no puede ser una medida de una salida a la inseguridad de nuestro país, porque la inseguridad, la dimensión a la que está llegando, donde tenemos a una persona que es amarrada con explosivos, donde tenemos todo tipo de secuestros, secuestros, todos los días vemos un nuevo cartel de una persona que ha desaparecido, y que lastimosamente a los dos, tres días encuentran ya el cuerpo. Este nivel de inseguridad no puede ser solucionado con una medida, primero, que va a dar un efecto contrario, que es la violencia, y segundo, una medida que no forme parte de una política integral. No tenemos una política criminal en nuestro país. Nadie ha trabajado desde el gobierno ni de las otras funciones del Estado en tener una política criminal que obviamente pueda prevenir la comisión del delito, desarmar a los delincuentes y poder trabajar en el tema de rehabilitación social. Eso ha sido totalmente abandonado, así como otros sectores del país, porque el abandono del Estado se siente en todas las áreas de nuestro país. Seguridad, educación, salud, hay un abandono total, hay un Estado fallido donde las decisiones que se toman son decisiones que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía. Bueno, escuchábamos en la nota que habíamos pasado anteriormente al presidente de la República, dar las medidas a la ciudadanía, y bueno, la gente las escucha y realmente no se entiende nada, y es muy difícil porque luego sus voceros salen a decir cosas como este, este evitan a ver si es que podemos compartir. El secretario de Seguridad, nada más y nada menos, Diego Ordóñez, el día de hoy le preguntan cuál es el sustento de esta medida, y veamos qué es lo que responde sobre el por qué se adoptó esta flexibilización en el porte de armas y tenencia de armas en nuestro país. Queremos saber exactamente los argumentos que se analizaron puertas adentro del gobierno para concluir finalmente que esta debería ser una de las medidas como en efecto la han anunciado y la han tomado que contribuya a reducir o a dar herramientas a los ciudadanos para enfrentar la delincuencia y la inseguridad en general. La pregunta debería ser, Freddy, por qué en el 2011 Correa decidió eliminar la posibilidad de que los civiles puedan portar armas. La pregunta esa nunca ha sido respondida. La respuesta respecto a por qué el gobierno del presidente Lasso considera que debe haber esa posibilidad. Como siempre es buscar un culpable cuando las cifras y las estadísticas muestran cuál era la realidad de nuestro país. Hasta el 2017 llegamos a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica, y así fuimos considerados, porque había una estructura, porque había inversión en infraestructura, porque los policías estaban no solo capacitados, sino también tenían dotación. Mire ahora cómo funcionan, los OPCD están cerrados. Bueno, convertidos en cevicherías algunos. No tienen armas los policías. Los delincuentes están más armados que la misma policía, que las fuerzas armadas. Entonces, aquí hay un tema en el que la inoperancia de un gobierno tiene que ser asumida por los ciudadanos. La responsabilidad que debería tener el Estado, porque así lo establece la Constitución. Y aquí hay un tema clave. Este decreto incluso podría ser declarado inconstitucional, porque la Constitución establece claramente que la potestad de dar o de garantizar la seguridad de los ciudadanos es una facultad restrictiva del Estado. Es decir, que le corresponde única y exclusivamente al Estado. No puede encargarse esa responsabilidad a los ciudadanos. Además, pensemos a quién favorece esta medida. Quizá esa debería ser la pregunta. ¿Quiénes se benefician con esta medida? Primero el crimen organizado y la delincuencia, porque ahora van a tener mayor posibilidad. Con permiso o sin permiso, ellos están armados. ¿No es cierto? Con permiso o sin permiso, ellos están armados. ¿Cómo va a ser el proceso de otorgamiento de permisos? ¿Va a haber discrecionalidad ahí? ¿Va a haber corrupción ahí? ¿Se va a confirmar? ¿Se va a hacer un nuevo proceso de otorgamiento de carnets como en el Conadis, donde no había un procedimiento, digamos, transparente, pero aquí está en riesgo la vida de las personas. No todas las personas van a poder comprar un arma o un gas pimienta para estar defendido y así garantizar de cierta forma su seguridad, porque sabemos que los costos obviamente están dirigidos para que solamente personas de cierta clase social lo puedan adquirir. En la nota, Denny decía que, por ejemplo, en Colombia cuesta un arma alrededor de dos mil a dos mil quinientos dólares. Aquí he visto algunas notas informativas que, bueno, hay armas que se consiguen seiscientos, setecientos, pero son costos muy altos que obviamente no van a estar, pues, en el acceso de todos. Por supuesto, van a estar dentro de las prioridades de los hogares ecuatorianos. Tocará estar encerrados, porque ahora ya no solamente la delincuencia está armada, sino que los ciudadanos en general están. Y mire que estamos en un contexto de pánico, en un contexto social de miedo. La gente está asustada. Nunca hemos sentido este nivel de miedo de salir de nuestras casas, que nuestros hijos salgan. Y ahora con esto mucho más, porque la gente va a estar armada. O sea, yo veía justamente el fin de semana un hilo de Twitters que compartían algunas personas de lo que pasaba, por ejemplo, antes cuando era posible tener y portar armas. Jóvenes afuera de las discotecas sacando armas, discutiendo, poniendo aún más en riesgo a la ciudadanía. Entonces, esto de ninguna forma va a solucionar el tema de la inseguridad. Yo le aseguro que a finales del 2003, si la medida se mantiene, el índice de muertes violentas se disparará. El uso de armas se disparará, obviamente. Y las más afectadas serán, como siempre, los sectores más vulnerables. Los que no tienen acceso a comprar un arma. Las mujeres que están dentro de los hogares viviendo violencia, que ya hemos tenido cifras sumamente alarmantes. Desde lo que va del año ya van 58 homicidios, apenas en tres meses que acaban de pasar. El tema de los niños, los accidentes y homicidios accidentales van a subir, porque obviamente el tener un arma cargada y lista en un hogar se vuelve en un riesgo inminente para la salud de esos chicos y obviamente también los adolescentes en el tema de los suicidios. Eso está comprobado, eso está analizado, hay estadísticas que lo comprueban. Como no hay, en cambio, estadísticas que digan que portar o que armar a la ciudadanía va a disminuir la violencia. También vi en una parte de una de esas entrevistas a Diego Ordóñez que le preguntaban en dónde, en qué país se ha demostrado que se ha mejorado los índices de seguridad con el porte de armas y dijo, bueno, eso me lo voy a reservar. Igual que el plan de seguridad que lo tienen, pues, ultra recontra guardado porque no aparece y no se siente en ningún lado un plan de seguridad integral en el país. Pero, Ledy, seguramente la ciudadanía está buscando también una explicación y también entender cómo es que funciona hoy por hoy esto de la tenencia y porte de armas. ¿Cuáles son los cambios que se hicieron y cómo es que la ciudadanía podría tener acceso a un arma el día de hoy? Y, obviamente, esto no es para que lo hagan, sino para que sepan cómo las personas que seguramente estarán ya buscando porque veía las búsquedas de internet que se habían incrementado durante este fin de semana tremendamente en el tema de porte de armas y también búsqueda de armas como las Glock 9 milímetros y algunas otras armas. El artículo 1 de este decreto, el 707, justamente autoriza ya el porte de armas de uso civil para defensa personal. a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la ley y el reglamento y bajo las autorizaciones correspondientes y también se autoriza para lo que tiene que ver con los servicios de seguridad privada. Los requisitos, digamos, están establecidos, pero, obviamente, aquí habrá que ver cómo se van a manejar los tiempos, los procedimientos. A mí, le digo, no tengo mucha esperanza de que ese proceso funcione. Lastimosamente, nuestras instituciones están corrompidas de cierta forma. Esto será un proceso que se volverá discrecional y que no garantizará de ninguna forma el tema de seguridad. Y también, Ledy, están saturados en el Ministerio de Salud Pública. Vi pronunciamientos de psicólogos que decían, nos están cargando más trabajo a nosotros, los psicólogos del Ministerio de Salud Pública, sin ninguna capacitación sobre este tema del porte de armas. Es una medida, por decirlo menos, totalmente irresponsable. Irresponsable, la inoperancia del gobierno nos está costando ya que se afecte directamente la vida de las personas. Esto ya es realmente peligroso porque esto ni siquiera ha sido planificado con la debida, digamos, con la debida diligencia. Porque estamos hablando de vidas humanas. Esto ha sido lanzado así como una medida totalmente aislada, sin formar parte de una medida que realmente solucione el problema que estamos teniendo. No puede ser que el Estado ecuatoriano no esté en condiciones justamente de radicalizar el tema de control de armas a la delincuencia, al crimen organizado. En eso hay que centrarse. No ahora, con esto, lo único que estamos permitiendo es que los que se armen, los que se sigan armando, los que se sigan fortaleciendo en el porte de armas, sea la delincuencia y el crimen organizado. Ellos son los que se van a beneficiar con esta medida. Qué locura, Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, nos acompañaba el día de hoy y nos quedamos realmente muy, muy sorprendidos. Revisaba, por ejemplo, las armas de uso civil para defensa personal que se podrían usar. Son estas pistolas hasta el calibre 9 milímetros, semiautomáticas, con alimentadores de hasta 10 proyectiles, revólveres hasta el calibre 38, escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes. Esto para mí es chino, mandarín, no entiendo absolutamente nada y en mi posición personal jamás podría sostener siquiera un arma, aun cuando estuviera descargada, no podría disparar, no sé. Además, las implicaciones, Lady, que pueda tener después para la misma población que pueda usar un arma a pesar de que esté legalizada. Sí, claro, en algunos casos, mire, otra gran falencia que tiene nuestro sistema de seguridad es qué es lo que está pasando con el sistema de justicia. El sistema de justicia se ha vuelto una puerta giratoria donde entran y salen los delincuentes que cometen delitos en flagrancia, que se sabe que es el líder de la banda, pero finalmente acaban libres. Entonces, eso es otro también de las razones de lo que estamos viviendo ahora, un sistema de justicia que no responde a las necesidades de los niveles de inseguridad en los que vivimos. No hay una coordinación a nivel estatal de poder justamente monitorear, ver qué es lo que está pasando en el sistema de justicia, ver lo que está pasando en el sistema de rehabilitación, flexibilizar los controles a los únicos que le benefician, es a la delincuencia. Por eso es que hoy por hoy las cárceles no están en control del Estado, las cárceles están en control de la mafia, del crimen organizado, y desde ahí se está monitoreando toda la inseguridad de nuestro país. Y eso por ser un Estado débil, por justamente la ignorancia de un gobierno que en vez de asumir la responsabilidad que le corresponde por disposición constitucional, como es la seguridad nacional, le está otorgando esa responsabilidad a los ciudadanos a través de armar a los ecuatorianos. Fuerte mensaje que nos deja el día de hoy Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, y bueno, las reflexiones y las conclusiones al final son suyas, queridos amigos y amigas, nosotros vamos a hacer una pausa, y de regreso, pues Denise Herrera también está en los exteriores de las universidades para ver qué opinan los jóvenes también sobre este tema. Las Guarmis del Barrio te escuchan. Al 3240-040 o 3240-050. Inicio del espacio publicitario. Digitaxi, la app friendly con toda la ciudad. Sé friendly. Estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911. Y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descúbrelo friendly. Digitaxi. Mi taxi seguro. Digitaxi. Fin del espacio publicitario. A mí me importa Pichincha. Porque me emociona su gente. Empeña y lucha constante. Semillas del cambio presente. A mí me importa Pichincha. Por sus paisajes divinos. En sus montañas y valles. Cada rincón escondido. Pichincha. Pichincha. Yo soy su gente. Líderazo, lucha y corazón. Pichincha me importa. Líderazo, lucha y corazón. Pichincha me importa. Envía tu denuncia a las warmies del barrio. Fotos, videos o audios al 0980 637 663. Al 0980 637 663. Las warmies te escuchan. ¿Qué ocurre en tu sector? Te contamos en las warmies del barrio. Directo con Denise Herrera en este momento. Nuestra warmies, Zukita. Veamos qué nos cuenten esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día, Deni. Hola, Bisofi. Qué gusto saludarles ahora mismo. Las warmies del barrio. Y a Radio Pichincha. Yo estoy en las afueras de la Universidad Salesiana y también de la Universidad Católica. La intención ha sido poder acercarnos un poco también a los estudiantes. Un sector importantísimo de nuestro país, de Quito particularmente, para ir viendo estas reacciones que surgen a raíz del anuncio del presidente Guillermo Lanzo en torno al porte y tenencia de armas de uso civil para defensa personal. Estoy aquí con un dirigente que ya muchos lo conocen, Pablito. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, el motivo también, Pablito, ha sido tu postura sobre el pronunciamiento que han tenido las universidades hace un par de años que vienen siendo bastante tibias en torno no solo a lo que está ocurriendo ahora mismo en el país con este anuncio, sino en temas también sociales, la protesta, etcétera. Hubo un pronunciamiento ya más amplio de diferentes universidades rechazando esto, pero llega un poco tarde. No sé qué lectura tienen ustedes. Totalmente. Primeramente, igual, un saludo súper grande. ¿Puedo coger más? ¡Ah, ya! Un saludo súper grande a Radio Pichincha. Igual siempre, gracias por la invitación. Denise, Sofi, un saludísimo. Pues sí, la verdad es que son situaciones bastante conflictivas en las cuales se necesita el pronunciamiento de la academia como tal, porque este no es un tema de ideologías, no es un tema de, ah, yo pienso de tal manera, yo pienso de una manera distinta. Es un tema de ciencia. Hay evidencia amplia que se ha investigado en varios países donde han legalizado, ¿no es cierto?, la tenencia, el porte de armas y donde se ven esas consecuencias, que al final no es que te disminuya la delincuencia el tener o portar un arma, sino que más bien aumenta el número de muertes provocadas por parte de armas de fuego. Y claro, hay gente que te dice, ah, pero mira la cantidad de muertes que tiene Estados Unidos por cada 100 mil habitantes, que es mucho menor a las de Latinoamérica. Pero es que en Latinoamérica tenemos un presidente que no está invirtiendo ni siquiera en los chalecos antibalas de los policías. Las patrullas se van destartalando, no tienen ni siquiera gasolina, las UPC se caen, no tienen ni municiones. Entonces ni siquiera se puede comparar. Pero sí, por ejemplo, hay estudios donde comparan la diferencia, ¿no es cierto?, entre distintos estados de Estados Unidos que tienen un diverso control, por ejemplo, sobre el manejo de armas. Y vemos evidentemente como incluso un factor de riesgo para morir, para ser víctima de un homicidio por parte de armas de fuego, es tener un arma de fuego, ¿no? Entonces hay muchos criterios ahí muy, muy diversos. Los estudiantes, Pablito, ¿cómo están recibiendo esto? Seguro es una discusión, nos agarra el fin de semana, a la noche, muchas personas incluso ni vieron el anuncio del presidente, pero nos despertamos en un país donde surgen estas medidas. Entiendo que hay ya voces, como bien lo señalaba Sofi más adelante, que empiezan a salir propio de los periodistas, básicamente diciendo que los sectores más vulnerables deberían portar un arma para poder defenderse. Sí, y es justo a lo que iba, que me comentabas acerca de la tibieza de las universidades. Ha habido universidad que yo siempre le voy a reconocer que es la Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca ha sido completamente inmediata, pionera en dar sus pronunciamientos, rechazando contundentemente el porte de armas, que creo que, como les digo, es el rol de la academia. De ahí han seguido otras universidades, la Universidad Politécnica Salesiana también, yo soy representante de la Universidad Central, y pues yo también he visto con mucha pena cómo se demoraron un montón, incluso lo publiqué, que el rector que estaba esperando, porque claro, el rector intentaba, no sé, si refugiarse en un órgano colegiado en el HCU para sesionar, sesionaron el día de ayer, tomaron la decisión y emitieron un comunicado, que si bien me parece positivo en el ámbito de que toca algunos temas como el desempleo, el tema de la parte de la salud, de la educación, que obviamente las sociedades más fuertes y con menos delincuencias, de las que tienen mejor estado de bienestar, sí es bastante débil, ¿no? El comunicado no es que rechaza contundentemente, siempre dice son medidas de riesgo y habla sobre un riesgo incalculable, cuando sí se ven que hay riesgos incalculables y son riesgos que también han sido previsibles porque hay investigación sobre eso, pero me parece, dentro de lo que cabe, interesante y positivo ese pronunciamiento, hubiera gustado más contundencia por parte de eso. Ahorita vamos a caminar también, Sofía y amigos, para que se sumen más estudiantes acá y precisamente estamos con otra estudiante aquí de la Universidad Salesiana de Derecho que nos quiere comentar, Sofía, las lecturas que también tienen las mujeres estudiantes en esto. Bueno, ayer, hace dos días, salió un comunicado también de nuestra Universidad Salesiana en donde estamos en total desacuerdo con el porte de armas, queremos que también se incrementen más políticas de paz, políticas en las que se pueda hacer efectiva la ley, porque también a pesar de que ya existan leyes, existan políticas, o sea, no se hace el cumplimiento efectivo de la ley y también debería darse una efectivización de los principios porque eso también se está perdiendo. Ya muchos jueces ya no tienen esa legislación para dar con principios, para dar con unos fundamentos adecuados. Entonces, más que todo, en este momento donde vivimos una alta criminalidad en el país y el porte de armas no es la solución, tenemos que ver también la causa y efecto en que conlleva también el porte de armas, no solo decir que las armas cualquiera puede tener o así, sino que también qué efecto nos va a causar. Yo puedo tener un arma, pero ¿cuál es el efecto? Va a venir, también puede ser contraproducente, también puede existir de que por obra o gracias de Dios que yo cojo y le mato, entonces yo voy presa, entonces siempre va a haber una causa y efecto. No es cuestión simple, además de que también se debe fomentar esta parte psicológica, porque también muchas personas pueden portar un arma, pero psicológicamente no están bien. Y tú me comentabas antes que incluso en tu círculo cercano y de familias, que son una familia de mujeres, tu mami te decía que regresas más temprano, que incluso ahora va a ser un poco más riesgoso porque cualquier persona podría portar un arma, especificando que serían las personas que cumplen según el gobierno los requisitos, porque el debate también está que esto genera una accesibilidad para no todos los sectores, ¿no? Claro, en mi hogar toda la mayoría somos mujeres, entonces nos sentimos un poco más vulnerables, especialmente que ahora cualquier persona también puede tener un arma, ya cualquier persona, entonces nos sentimos un poco mal, ya que puede incrementarse también la delincuencia, el abuso también, la violencia contra la mujer y como vemos también la mayoría de mujeres somos vulnerables, a veces ya ir en el bus nos acosan solo yendo en el bus, entonces en mi familia ya fomentamos de regar pronta casa, ya casi ni salimos, nos sentimos, gran parte de los ecuatorianos creo que nos sentimos encerrados, encarcelados en nuestros propios hogares por la tremenda delincuencia que hay. Pablito, desde la visión de los estudiantes también se están preparando, no sé, reuniones, por ejemplo, lamentablemente hoy se ha confirmado el asesinato de una mujer trans, aún se desconoce el contexto, solo apareció asfixiada en su habitación, así lo denunciaron, recién nos comentaba eso también Debbie Grijalva, y mañana habrá un plantón sobre el porte de uso de armas y claramente comienzan a haber pronunciamientos de diferentes sectores, los estudiantes se reunirán, ¿cómo leen también esto? Sí, desde los estudiantes estábamos esperando el comunicado por parte de la universidad, hubo un pronunciamiento ahí en el grupo de representantes estudiantiles de la Universidad Central, en el cual se dijo, invitamos un pronunciamiento y dijimos, ok, pero primero esperemos a ver qué dice la universidad como institución, y frente a ello creo que lo más pertinente sería reunirnos y comenzar a activarnos, sé que va a haber igualmente algunas demandas de inconstitucionalidad con la medida del gobierno, así que yo creo que simplemente hay que estar vigilantes y también uniéndonos a este tipo de protestas que tú has comentado, que creo que la mejor expresión de mostrar cuáles son las necesidades de la gente es expresándolo también en las calles, como es nuestro derecho constitucional a la resistencia y también a la protesta. Mi Sofi, bueno, son varias las visiones sobre este tema, creo que la mayoría es sentir bastante incertidumbre de una realidad que nos toca, que nos ha puesto a discutir ahora en un contexto político también bastante tenso, hay un proceso también de juicio político contra el presidente, y los estudiantes sienten como esta también desazón, ¿no?, de no saber qué tener que discutir, por un lado derechos de los propios estudiantes, y ahora, pues, las garantías que puedan regresar a sus casas, llegar a sus universidades a los disalvos, y esto que abre el debate y la preocupación se siente, ¿no? Deni, muchísimas gracias. Pablito, a la compañera también que nos acompañaba en el día de hoy, bueno, estamos precisamente preocupados, ¿no?, por lo que podría ocurrir en nuestro país, este escenario del que nadie habla con claridad y con responsabilidad desde el Estado, y es la sociedad civil la que más bien ha tomado esta postura de poder tratar de explicar, de buscar evidencias sobre lo que ha ocurrido en otros países y de poder mostrarlo. Muchas gracias y les envío un abrazo, acá estoy en cabina con Grace Merino Jaramillo, ella también es docente universitaria, y vamos a conversar sobre las reformas a la LOES, el día de ayer estuvieron en la Asamblea Nacional, sin embargo, bueno, no puedo evitar pedirle una mención sobre el tema que hemos estado tratando también el día de hoy. Bueno, el tema de porte de armas, pues nosotros como facultad, yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, nosotros tuvimos un pronunciamiento súper contundente, ¿no?, y también como Universidad Central, ya lo ha dicho Pablo, pues también el señor rector con el cuerpo colegiado, con el HCU ya se pronunció, esa es nuestra posición como universidad, y por supuesto decirte que como un gobierno neoliberal, lo que hace es precisamente colocar la responsabilidad a la ciudadanía, tanto de la seguridad como de la protección, porque no ha tenido un proyecto de seguridad realmente, ¿no?, entonces como todo gobierno neoliberal, pasa la responsabilidad del Estado a los ciudadanos, cosa totalmente irresponsable, ¿no? Entonces, mira, yo entiendo que ciertos sectores, como él bien lo dice, le solicitaban y le pedían, pero este tema del porte de armas, ¿no?, para la sociedad civil se lo tiene que tomar con pinzas, con mucho cuidado, ¿no?, pero una vez más, te repito, Sofi, esto es el proyecto neoliberal, pasar, dejar toda la responsabilidad a la ciudadanía, tal como, por ejemplo, lo vamos a ver en el tema de la LOES, ¿no?, que ha pasado el ingreso, por ejemplo, de los bachilleros a la responsabilidad de las universidades, y sin tener presupuesto alguno, porque te cuento que la CNC ya se ha pronunciado y ha dicho que nos va a dar un centavo a las universidades, un centavo más del presupuesto que se ha asignado a las universidades para el tema del curso de nivelación. Y los procesos de admisión. Y los procesos de admisión, o sea, le dejan nuevamente a la universidad, ¿no?, o sea, usted, universidad pública, ¿no?, haga como pueda las cosas, ¿no?, y obviamente también a la universidad privada. Entonces, esto es un proyecto neoliberal que obviamente lo que traslada la responsabilidad es a las universidades, ¿no?, con poco presupuesto, a la ciudadanía, o ya no puedo con la seguridad, entonces ármate tú como ciudadano para que te defiendas, ¿no?, pero sin realmente pensar en las consecuencias. Y aquí estamos hablando ahora de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, precisamente, y con esa misma lógica, ¿no? Hay temas importantes de los que no se está hablando, este tema es una prioridad para los jóvenes que tienen la esperanza de poder estudiar, porque muchos ya han perdido la esperanza, se han ido del país, están buscando otros destinos por el tema de la inseguridad, por el tema de la falta de empleo, porque ven que de pronto estudian, pero quién sabe si después puedan conseguir un trabajo en el país, pero hablar de lo que está pasando en las universidades es imperante, es necesario en este momento. Exactamente, mira, penosamente ha coincidido, ¿no?, que el tema de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior se dan precisamente en esta coyuntura política bastante polémica, ¿no?, toda revuelta, y por supuesto, dentro de esta agenda también están las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que no es menor, es un tema de la educación superior del país, o sea, ¿qué estamos esperando, ¿no?, como ciudadanos del sistema de educación superior? Entonces, claro, se denunció ya, ¿no?, que el segundo informe, ¿no?, para segundo y definitivo debate, Sofi, estaba, era un mamotreto neoliberal, ¿no?, que obviamente retrocedía tanto en los derechos laborales de los docentes universitarios contratados y también titulares, y asimismo la posibilidad del cobro a los estudiantes por parte de la universidad pública también, ¿no? Entonces, claro, fue tanta la presión, ¿no?, que obviamente algunos sectores están recomendando el archivo y otros sectores, por supuesto, dijeron, tiene que devolverse las reformas al seno de la comisión. En este momento, esta semana, ayer, ¿no?, nuevamente se reunieron para debatir, hacer cambios, ¿no?, a las reformas, es decir, de la reforma a la reforma del segundo informe, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, precisamente ayer fuimos a una comisión entre docentes y estudiantes, no nos dejaban ingresar al inicio, ¿no?, fue la asambleísta, la asambleísta, se me va el nombre, Yajiren, ¿no?, quien presionó precisamente al seno de la comisión para que se nos dejara entrar. Nosotros también queríamos participar porque se supone que las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior tienen que hacerse con los actores de la universidad, con estudiantes y con los docentes. Nosotros, día a día, a diario, estamos manejándonos bajo la Ley Orgánica de Educación Superior. Sin embargo, de eso no nos querían dejar entrar. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que estaba un policía ahí parado, con el argumento de que capaz les íbamos a hacer buda o íbamos a, no sé, a lesionar su integridad física, qué sé yo, pero bueno, Yajirense realmente peleó porque nosotros ingresáramos y bueno, finalmente el presidente Manuel Medina nos dejó ingresar y observar qué es lo que estaba pasando dentro de la comisión. Y claro, observamos realmente digamos, posiciones de asambleístas, de asambleístas como por ejemplo Dayana Pazle en su intervención que no aportó mucho, veíamos unas reformas a las reformas del segundo informe no socializadas a la ciudadanía, sino que obviamente se construyeron dentro de un fin de semana con ciertos sectores de la educación, con todos los sectores de la educación y claro, hoy están ahora sesionando porque hoy tarde tienen la continuación del debate de las reformas para el segundo y definitivo debate para la ley orgánica de educación superior y claro, vemos una vez más, hoy de mañana estuvimos, igual, hay que decirlo, hay que realmente reconocer también la apertura de determinados asambleístas de Pachacuti, tuvimos una reunión hoy de mañana, los estudiantes y los docentes que estuvimos el día de ayer y donde manifestamos nuestra preocupación por determinados artículos que precarizan el trabajo del docente universitario a contrato y titular, pero además el tema del presupuesto a la universidad pública y privada y a las cofinanciadas sobre todo que son Salesiana, la Católica y la UTE que son cofinanciadas el presupuesto a las universidades y por supuesto esto que se deja abierto al tema de la gratuidad, es decir, le dicen a la universidad pública que tiene que buscarse otras fuentes de financiamiento lo que deja abierto por supuesto para que la universidad pública cobre los derechos, exactamente, mira, cuando yo estudiaba en los años 90 a nosotros nos cobraban por matrícula y matrícula diferenciada, yo venía de un colegio particular y yo en el año 2007 no terminé pagando 100 dólares la matrícula por ser buen estudiante, tenía una compensación, era una beca que decía que pagué 20 dólares y los 80 dólares obviamente por ser buen estudiante pues me los quitaban, pero imagínate si no hubiera sido buen estudiante, o sea, para el 2007 hablar de 100 dólares de matrícula era muchísimo, ¿no? Pese obviamente a que había esta pensión diferenciada, quienes veníamos de colegio particular pagábamos más y quienes venían de colegio fiscal pagaban menos, sin embargo, era un cobro, entonces cuando existe un cobro, Sofí, quienes se pueden educar son las personas de clase media baja, ¿no? Pero no la clase baja ni tampoco los que no tienen recursos económicos, la cuestión es que la universidad tenga, o sea, tanto a pretexto de que los estudiantes se quedan fuera, un montón, se quedan fuera del sistema de educación superior, ¿no? Y que obviamente yo lo he dicho en algunas entrevistas que el examen tenía que ser revisado, pero era una forma de ordenar el ingreso al sistema de educación superior, porque como tú bien decías al inicio, se tiene que procurar todo el círculo del sistema de educación superior, del ingreso de los estudiantes, de los bachilleros, a ver, primero es el ingreso, luego es la estadía del estudiante dentro de la carrera, porque si es universidad pública, eso nos cuesta a todos y todas, yo les digo a mis estudiantes, el estudio de ustedes aquí en la universidad no es gratuito, nos cuesta a todos y todas, mi sueldo está pagado por todas y todos, entonces esto es una cuestión de estado, de sociedad, ¿qué clase de educación superior queremos? ¿queremos retroceder al pasado o queremos mejorar? Debería en la reforma realmente ir hacia la mejora de todo el sistema de educación superior, pero vemos, Sophie, que no es así, o sea, que realmente lo que se está procurando es regresar nuevamente al antiguo sistema, incluso la apertura de universidades garage. Precisamente eso, para finalizar, porque ya nos quedan dos minutitos Grace, si les perjudica a las universidades públicas, les perjudica a los docentes, ¿a quién le beneficia estas reformas? Mira, como estaban las reformas, como estaban, digamos, las segundas reformas hasta la anterior semana, realmente lo que favorecía era la universidad privada, es decir, la desregularización de todo el sistema de educación superior sin la vigilancia de todos los entes del sistema de educación superior que vigilaban, por ejemplo, cuánto cobraba la universidad privada, por ejemplo, a un estudiante, también el sistema de gratuidad dentro de las universidades públicas, hasta cuándo llegaba la gratuidad, obviamente, porque si tú tienes una segunda o tercera matrícula como estudiante, ya te quita la gratuidad porque tienes que pagar, entonces, todas estas cosas, pero estas cosas están desregularizadas, es decir, no hay un control y favorecían. Esperemos, que ahora están sesionando la comisión, hoy tarde va a haber la votación, esperemos que los asambleístas realmente, si es que quieren hacer unas reformas, porque obviamente la LOES no es perfecta, tiene sus fallas, pero yo siempre digo, a ver, se tiene que revisar una política pública que realmente ha tenido un avance, porque sí ha sido un avance para las universidades, para todo el sistema de educación superior, las reformas que se hicieron anteriormente, en el año 2013, han hecho un avance, de hecho, por ejemplo, el tema, digamos, laboral de los docentes mejoró, porque antes había profesores taxis que redondeaban el sueldo yendo de una universidad a otra, el ingreso de los bachilleros al sistema de educación superior, pero yo tengo que revisar qué políticas realmente que han servido, se tienen que quedar y qué se tiene que mejorar. Acá me parece que estamos retrocediendo como el cangrejo y lo que sí tengo que denunciar a la ciudadanía es que los asambleístas traen unos artículos, no sé, con quién los elaboran, creo que con sus asesores a puerta cerrada y hasta ahí, entonces, es importante que estemos vigilantes y que por supuesto los asambleístas sepan a qué sistema de educación superior quieren, entonces eso es importante. Y qué sistema de educación queremos los ecuatorianos y ecuatorianas, sin duda. Exactamente, porque esto es de todos y todas, como te decía, pagamos todos y todas las universidades públicas. Grace, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Grace Merino Jaramillo, hablaba sobre las reformas a la LOES acá en nuestro programa de las Guarmis y así nos despedimos, Carlitos, feliz cumpleaños nuevamente, decirte de corazón que te queremos muchísimo y que valoramos todo el aporte que diariamente haces en nuestras vidas y también en este trabajo que nos permite llegar a la ciudadanía. Un abrazo a todos y todas. Chau, chau.